¡Suscríbete al canal! No va a haber ningún problema, sino está bajo el protocolo de la NFL, después de que Andrew Locke se sintió mal al finalizar el encuentro. Entonces, todo esto es para ver qué va a suceder con él. Es un movimiento de seguimiento y de ahí ya se tomará una decisión para el partido del Día de Acción de Gracias, que será este jueves. Ahora hablemos del fútbol y de lo que sucedió ayer. Dos noticias más que importantes. Primero, a nivel internacional nos vamos con Jürgen Klinsmann. Y es que el ex, así lo escuchan bien, el exdirector técnico de los Estados Unidos, fue ayer despedido después del arranque terrible que tuvo la selección de las barras y las estrellas en este hexagonal final. Una derrota contra México en casa y una derrota de visita contra Costa Rica. Esto, bueno, pues creó ahora sí un momento de alarido porque Jürgen Klinsmann tenía detractores, sí, en los Estados Unidos y sobre todo, obviamente, del gremio de futbolistas. Pero, normalmente, la Federación de Estados Unidos siempre toma con calma sus decisiones y respeta los procesos. En este momento, pues, obvieron la situación muy complicada, se dejaron llevar por el momento de crisis y decidieron cortar después de cinco años. Los números son buenos, sin duda alguna, para Jürgen Klinsmann. 55 victorias, 27 empates y 16 derrotas nada más. Llegó a los octavos de final en el Mundial de Brasil, pero perdió contra Bélgica. Esto, bueno, pues llega a su final. Entonces, se habla de que regresaría Bruce Arena una vez más, el director técnico en estos momentos del Galaxy. Y ahora hablemos del fútbol mexicano porque también ayer se dieron a conocer los horarios de los cuartos de final. La liguilla ya está por empezar. Mañana el primer encuentro será a las 7.30. La visita que estén haciendo los Xolos de Tijuana a León allá en el Nou Camp. Ese será el primer partido. Después seguirá un partido que muchos ya están catalogando de revancha. Pero para que sea una verdadera revancha, como lo quieran ver, tiene que ser la final. Porque solamente fue así como se dio el partido entre Tigres y el equipo de los Pumas en la final de hace dos torneos. Estos son octavos, claro, bueno, cuartos, si es importante, pero no es el mismo sentimiento. Pero, pues nunca se dejará de ver esto. Así que ahí está. Y más que nunca, la tercera es la vencida, dicen los americanistas. No le pudo haber tocado peor porque las chivas las tienen tomado la medida y pueden echarla a perder ya de forma definitiva y total. El festejo del centenario lo hicieron en la Copa, lo hicieron en partido de liga. Pudiera ser que ahora lo saquen de lo que sería la liguilla y un fracaso total lo que se estaría viviendo. Así que, bueno, pues esto se está viviendo. Y...